Lo más rápido que voy a terminar. Buenos días, ¿crees que es la que hay? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Tú le diste gracias a Dios en el día de hoy? Sí. Qué bueno, me alegro. Tú me vas a enseñar y tú vas a ser la modelo de hoy. Vas a enseñarme todo lo que hay. Vamos para allá. Oye, y que tú estás disfrazada de chef. De chef, ¿eh? De la mejor, de las mejores chefs de aquí, ¿verdad? Mira, por aquí empezando tenemos la pasión de gavirales, que es la que hay. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Estamos bien, estamos heridos. ¿Blanquita? ¿Qué hay? ¿Estás bien? Buenos días. Mira, cuéntame qué hora que hay aquí. Mira, por aquí tenemos malanguita. Qué rico se ve. Llanesito, mira qué lindo está. Blanquito. Tastelito. Aquí tenemos guineito. No veo, pero se me apañaron los huevos. Madurito, mira qué lindo está la batatita. Ay, María. La frio, Sonia. Aquí tenemos la yuguita. Qué estilla. Es que está, qué estilla, la morcillita. Qué chula y qué lucida. Un close-up, ¿verdad? Ah, muy interesante. Aquí también tenemos morcillita que usamos. La yuganesa. La yuganesa. Por aquí tenemos a poquito con la yuganesa, que a la gente le encanta. Esta yuguesa. Aquí tenemos la yuganesa, aquí tenemos la yuganesa, y cuajito. Ay, María, hay para aquí, para llevar y para todo el mundo. Así que 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 que. No se quedan sin cuajito. Bandeja grande. Aquí tenemos la yuganesa, cuéntame, 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 cuéntame. El blanquito. ¿Qué, qué, 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 qué apareció? ¿Quién apareció? Cuéntame. María. Vamos. Las bichuelitas que se comen solas, con mucha quesilla. Mira el pavito por aquí. El pavito asado de un menos quesilla. Bueno, como dice Teo, eso es el pavochón. El pavochón. Entonces, aquí vamos a tener la obra, el personaje secundario. El secundario, porque el principal, ¿dónde está? Míralo aquí. Ahí está. Míralo aquí, ya ubicando el lechón primero. Qué bueno, buen día. El día saludo a un directo de parte de julio. Aquí está, él lo va a ver, él lo va a ver. Él lo va a ver, seguro. Él lo va a ver, aquí está un mea cortito, que está que estoy disfrazada. Tranquila. Este ya está disfrazado, ya está. Ya a ese le dieron, le quitaron ya medio clavo. Ay, María. Bueno. Hola, Chejo, ¿estás bien? Bien, bien. ¿Tú le dices gracias a Dios en el día de hoy? Claro que sí. Me encanta tu disfraz, de verdad. Sí, te gusta. Original. Mira, un saludo, el ser que se mejore, hermano. De verdad, que lo extrañamos, el ser. El ser. Mejorate pronto, chico, que... Mira, qué cara de hambre tengo, que yo tres días quiero almuerzo. Qué mentiroso. Ah, por lo que nos dice que el otro día le preparé su jasquito. ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¿Qué te ha hecho ahí, cebollita y qué? Cebollita, piquetito. Oye, aquí se consienta todo el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Pero estoy pasando hambre. Hoy no desayúen. Sí, porque no me digas que te... Bueno, ya sabes que tienes tarea, así que, bueno. No, ya, bueno, para mañana. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye. 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 Bye.